Chiquillas, muñecos, nenes, delincuentones que están por ahí viéndome, escuchándome, gozando conmigo, quiero que me escriban antes que nada, quiero que me digan, me extrañaron, si me extrañaron han pasado ya 13, 14, tal vez 15 días desde la última vez que subí un video y me ausenté un poquito, quiero saber si me extrañaron, algunos de ustedes me escribieron al Instagram y la verdad es que no saben cuánta pila me dio eso, pasaron ciertas cosas pero ya estamos aquí y ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? lo que ustedes están viendo ahí no es falso, no es falso, no me lo inventé, no hice un render, yo no, no, yo ni se hace renders para empezar, no, no, no me lo saqué de la manga, no, es mentira, Adidas ha sacado los PredCopX, vaya manera de no tener nada que hacer, la verdad es que me imagino que el diseñador o uno de los diseñadores, de los diseñadores de Adidas que los amo, en general hacen cosas bastante, bastante violentas y venenosas, no es nada personal, te quiero mucho amigo, amiga, quien seas, pero oye, un poquito más de, un poquito más de, o un poquito menos más bien, ¿qué sucedió con Adidas? Yo pensé que era una malacopeada por ahí que estábamos viendo en Instagram porque fue la primera ocasión que lo vi, lo vi en Instagram y dije, alguien, alguien nos está tomando el pelo, o sea, alguien dijo, les voy a tomar el pelo, les voy a hacer una broma, pero hoy hace 40 o 50 minutos que Fury Headline subió esto y que ya es oficial un lanzamiento que va a tener Adidas para mayo, yo dije, ¿cómo? ¿cómo? No, ya estamos, ya estamos malacopeando y bastante, como ustedes seguramente ya estarán tratando de adivinar o algo así, el PredCopX, es evidentemente una fusión entre las Predator Freak, obviamente, entre las Copas Sense y entre las X-Ghosted, básicamente tenemos elementos de los tres tacos, de los tres silos, podemos por supuesto ver aquí el Demon Skin, que es el del Predator Freak, ¿no? ¿Cómo va hasta atrás exactamente? Tiene una configuración de colores rara, extraña, no diría que bonita, tiene la parte del upper, ¿no? Vamos a decirlo, o la construcción de toda la bota, el cuerpo, pues, el cuerpo de la bota, me gustó esa palabra, el cuerpo de la bota, está construido en piel, según lo que yo puedo ver aquí, y pues evidentemente tiene estos detallitos de las olitas, vamos a ponerle que es el texturizado, aquí estoy pasando el cursor, esas olitas de las Copas Sense, obviamente también estamos viendo esto, el upper o la lengüeta y demás, eso sí es totalmente de Copa Sense, y bueno, tiene también las tres líneas aquí de X-Ghosted, creo que de X-Ghosted tiene bastantes cosas, tiene las tres líneas aquí por la derecha, tiene aquí también la X, como ustedes pueden ver, y una de las partes más importantes es la suela, la suela de las X-Ghosted, ya sabemos ahí, tiene ahí un cromadito, tiene fibra de carbono, fibra de carbono, pero, ay Dios, es que de verdad, de verdad, sí, híjole, parece que sí fue así como de, no tenemos nada que hacer, ¿qué sugieren? Bien, vamos a hacer un fusion entre los tres silos y saber qué pasa, la raza seguro lo va a querer, no amigos, no, no es mi caso, no me encantan, no me gustan, no me los compraría, seguro que van a ser una pieza de colección y todo lo que quieran, no sé si va a tener apoyo en campo, no tengo ni la más mínima ni remota idea, pero no me gustan, además, además de que no me gustan porque sí es un chile huevillo y jamón, creo que también la configuración de los colores no fue la más atinada, aunque evidentemente ahí se ve bien, ¿no? O sea, a la hora de que los tiene puestos, se ve así como que ajustan chido, o sea, seguramente en la construcción han de tener puro veneno, pero no más ahí, video cortito, video cortito para que no me extrañen muchísimo y porque ya sé que estos videos de los previews les gustan cortos, les gustan cortos para que hablemos poquito, platiquemos poquito, ¿qué va a pasar? Para los que sí me extrañaron, acabo de comprar la gama baja de los Puma Ultra porque ustedes así lo votaron, en cinco días, en cuatro días cumplo años, así que me compré otro par que tiene mucho tiempo que quería yo tener, así que adivina, déjame en los comentarios cuál es el que crees que compré, hay Champions, vamos a tener opinión, ya fuimos a grabar un par de retos, así que si me extrañaste, déjamelo en los comentarios y agárrate, agárrate de donde puedas papito porque vengo más venenoso que de costumbre, bebé.